no tener interlocutores, y además una ley que era inabarcable, porque lo cierto, yo voté, fui de los que votaron en contra de la ley, en contra en general, era una ley imposible de acompañar por todos esos contenidos. La ley en sí misma era una agresión hacia toda la sociedad, las agresiones a la cultura, al ambiente, las reformas de los códigos de fondo, las entradas del fútbol mezcladas con la toa de los jueces. Entonces, bueno, hoy creo que entendieron que eso no se puede discutir de esa manera, y entonces han acotado la idea, la iniciativa, a los temas que hacen a la emergencia económica, impositiva, fiscal, y me parece que eso es lo que hay que discutirse. Así que, habiendo entrado en razones, nosotros tenemos una mayor disposición. Después viene la letra chica, que es lo que todavía no tenemos. Hoy esperamos tener un borrador y entonces ya discutir un poco más en firme con la letra por delante, ¿no? Ahora, ¿y de qué tiempo estamos hablando de...? Y más o menos la conversación ayer fue que la semana que viene empiece la discusión en comisión, empiece y se agote la comisión en discusión, en comisión en el plenario de las tres comisiones que ya están convocadas, se firme el dictamen y entonces, antes del fin de mes, tener el tema tratado en diputados para que pase a Senado. Está bien, porque el gobierno pretende que esto salga antes del pacto, el 25 de mayo, supuestamente. Podría ser, yo en lo personal no vinculo una cosa con la otra, digamos, me parece que el tema es el pacto, está como bastante verde, a mí me da la impresión que han puesto títulos y nada más, así que no tengo una gran expectativa sobre eso que se llama el pacto de mayo respecto a la ley, sí, me parece que es bastante posible que lo puedan tener aprobado antes. Bueno, o sea que, a ver, no sé si llamarle optimista es la palabra, pero ¿usted cree que en principio hay como que se han liberado algunos obstáculos que había y ahora como que la ley tendría un camino más allanado que lo que tenía antes cuando se terminó rechazando o se terminó guardando? Sí, sí, me da la impresión. Primero en términos de la estrategia de comunicación, de vínculo y de trato humano, digamos, los funcionarios han conversado con todos los bloques políticos, han escuchado, porque nosotros esta es la segunda reunión que tuvimos, en la anterior llevamos una cantidad de inquietudes, entonces ayer tuvimos algunas respuestas, algunas eran tenidas en cuenta, otras no, pero por lo menos fuimos escuchados, recibimos, nos comunican y nos cuentan ellos cómo se avanza. Para nosotros es muy importante el acuerdo que puedan tener con los gobernadores, sobre todo en el tema de impuestos y en el tema de ganancias. Así que veo que hay, digamos, un camino que se está trazando de otra manera. Y también respecto a las pretensiones de la ley, la ley anterior en enero que tuvo como primer obstáculo el contenido de una ley que pretendía facultades súper extraordinarias que no estábamos en condiciones de dar a una persona que tampoco se va ganando la confianza como para que uno le deslegue facultades para hacer cualquier cosa y desarmar absolutamente todo. Me parece que tenemos que ser cuidadosos. Gracias Margarita, muy amable, gracias por atendernos. Adiós, buen día. Que le vaya muy bien. Margarita, está Luis Sera hablando con nosotros. Gracias Margarita, muy amable. Gracias por ver el video.